El punto de silencio va León y que se haga justicia. Que se haga aplauso mejor. Un aplauso exactamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos encontrados esta noche, por supuesto, como dicen, el show debe continuar. Los que estamos todavía en este mundo, dándole a esta tercera edad de hacerse. Estamos reunidos. Y, por supuesto, esperamos que pronto se esclarezca este suceso. Y, bueno, pues, un abrazo a León y a sus familias. Continuamos. Para la competencia mexicana de ficción, los integrantes del jurado, Ernesto Díez Martínez, y, por supuesto, el cineasta Rodrigo. Ah, me invitan en acción también. Ahí está. En el jurado estuvo Jorge R. Gutiérrez, Irán Castillo y Juan Manuel Barillo. Pasa... Ponte el aplauso, por favor. Ya no hay esa mirada, ni modo. En esta relación participo realmente como periodista, Bueno, después de una deliberación a larga distancia y una discusión que no va a estar aquí no, no, cierto, hubo una gran discusión en la gran calidad y eso creo que yo creo que todos están aquí están informados que la animación mexicana tiene una calidad impresionante que viviendo los mejores años de la animación que tenemos películas de la voluntad para los científicos importantísimos pero lo que estamos en el corto realmente hay que tener un ojo lástima que no haya espacios para la exhibición hubo en algún momento una propuesta para proyectar los comentarios antes de los comentarios en las salas de cine y se perdió ojalá alguien la retome hay que reclamarle por aquí al director de cada cine hay que mejorar, hay que pedir que nos ayude y se perdió y se perdió y se perdió y se perdió el director de cada cine y se perdió y se perdió y se perdió y se perdió la gran mayoría y todo el mundo es muy importante y además tiene un camino de lujo, ¿no? Algo lo mejor. Gracias. 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 ¿Preguntarles una metáfora de cómo lo voy a desarrollar en el vídeo? Sí. Vamos a tocar. Gracias. 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 Gracias por la competencia mexicana de ficción antes de recibir a Rodrigo Plag, que es parte del curado que nos acompaña. Codes Corri Badaña, nombrada de cura de los ganadores de las diferentes categorías y de los que nos cerramos con Rodrigo Plag. Desde el año pasado, recibimos premiar diferentes categorías de toda la gente que está involucrada y, bueno, el mejor arte es el ocaso de Juan, el estirado de Zapata y de Octavio. Gracias. Muchas gracias. Pues, yo soy director del Concentráque, pero en nombre de Estíbal de Tuga y Leo Cuárez, como director de arte y les agradezco. Muchísimos gracias en México. Muchas gracias. Los mejores escuelos en escena de estacionamiento de Pablo Quintanar y Constanza Martínez. por el que me va a adaptar y me va a despertar gracias 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 aquí yo soy directora pero le agradezco a ella por bueno por los resultados de mis decisiones y apoyar a mi porque es muy bien también pero agradezco en todo lo que tú dices la otra conclusión es para Sangre Alba de la vida humana y cada vez final agradezco 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 ¡Gracias! Muchas gracias a todos. El ganador de la mejor unión es en el estacionamiento de Julián Marea y Peter Asi Solas. Gracias. Mi cuesta fotografía es 44 grados y tanto de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Shorts México. Estoy muy emocionado. Es la segunda vez que recibo este reconocimiento. Rápidamente, agradecer a Shorts. Agradecerte a ti, Jorge, por seguir haciendo este festival tan hermoso. Agradecerle a... Gracias, hermanos, por la invitación a este cortometraje. Gracias por retratar de una forma humana y honesta a todos estos obreros que trabajan ya con vida y que a veces están expuestos a situaciones de límite. Y que desafortunadamente se encuentran en esta violencia que abunda por todas partes. Agradecer a mi madre. Agradecer a muchos otros que, afortunadamente, tienen la oportunidad de trabajar con ellos. Siempre he dicho que un actor no puede hacer una gran interpretación si su compañero no puede hacer por ser eso. Y, pues, nada. Vamos a equipar y ya. Gracias. 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 Ahorita que me recordó su mamá, también me agradezco a mi mamá, a la que va a vivir. Y ahora, a la mejor actriz tenemos una visión glorífica, que es en el estacionamiento para María Fernanda Carrillo. Gracias. 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 Bueno, yo quiero agradecer mucho a Rodrigo Ruiz por haberme invitado a representar el drama íntimo de una nueva casa. Gracias. 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 Gracias.